No llores, hijito. Casi llegamos a casa. ¿Sucede algo? Señor... No llores, hijito. No llores, hijito. No llores, hijito. Vamos, tenemos que salir de aquí. Oye, ¿qué estás haciendo? Cállate. Pero que te calles, ponte de pie. ¿Qué estás haciendo? ¡Que cierres la boca! ¡Alto! ¡Alto! Mira... ¡Alto! ¡Mi bebé! ¡Agánchez, estará bien! ¡Pero, ¿por qué? ¡No se mueva! Yo voy a salir con el contador. Y el contador y yo nos iremos en auto. Sí, o no liquido. Y si lo hago, no tendrán nada. Tienen cinco segundos para decidirse. ¡Yo les diré! ¡Yo les diré! ¡Yo les diré lo que quieren saber! ¡Cállate! ¡Mátenlo! ¡Es en serio, no es! ¡Están locos! Si no dejan que me lleven, les diré lo que quieran. ¡Por Dios Santo! ¿Lo tienes? Lo tengo. ¡Oh, no! ¿No van a detenerlo? ¡No! ¡Ahora! Tres. Las dos entradas clave en este libro representan desembolsos en efectivo a todos los niveles de oficiales, miembros de la policía y para Alfonso Capone. Es correcto. ¿Disculpe? Dije que es correcto. Y usted descifrará esas entradas clave para nosotros. Así es. Perdón, señor Payne, no lo escucho. Dije que sí. ¿Usted estaba a cargo de los desembolsos para el señor Capone? Sí, así es. ¿Y usted personalmente distribuía bastas cantidades no declaradas para el señor Capone? Sí, así es. Sí, así es. ¿Quién es el señor Capone?